Música Estamos nuevamente con Juan Carlos Robles, Coco para nosotros. Hace mucho que te dedicás a tocar buena música. Sí, va a ser más o menos, bueno, en realidad estudié bandoneón por música con el profesor gerente Linares y estudié de los 8 hasta los 14 años bandoneón por música. Y después, bueno, órgano lo hago como joven, ya el órgano ya es más moderno, tipo Fumancini que salió hace 12 años, mi hermana como hizo los cursos en Yamaha, bueno, se integró a la academia Yamaha y de ahí ya empecé yo a tocar así por oído, más de todo lo que decía, aparte de órgano y guitarra, porque sé cuatro instrumentos más, aparte de bandoneón por música, órgano, piano, guitarra y acordeón a piano. Esto lo hago todo por oído, como joven, viste. ¡Gracias! 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 ¿Te invitan a varias fiestas así? ¿Participás en ellas? Sí, casualmente el sábado de este pasado, anterior, la nena mía ya este año, si Dios quiere, termina Jardín Infante e hicieron una fiesta a beneficio de lo mismo, así que fuimos a colaborar algunos chicos integrantes acá, por ejemplo el chico de Cisneros, José Luis Amarillo, hizo folcló y yo, hice la parte de órgano que hicimos un rejuntado, pero salió bastante bien dentro de lo familiar. ¿Hace mucho que haces esto, Coco? Bueno, órgano va a ser 8 años más o menos, lo hago y ya te digo, no soy profesional, mi hermana siempre me dice, bueno, no hay que considerarse menos ni más, pero vos prácticamente sos profesional, pues si vos con la virtud que tenés y el don que desarrollaste, estás escuchando una pieza y la estás sacando tal cual está en la canción, le faltaría estar en un instituto y terminar de hacer unos cursos y de hacer profesional, porque realmente como toco ya, vos viste por ejemplo el equipo, bueno, no viene al tema, pero te voy a explicar porque mucha gente no sabe, se piensa a lo mejor que es un órgano doble teclado y ponlo todo solo, ahí tenés pedales que la mayoría de los cursos en Yamaha son profesionales y no todos tocan el piano con la parte de pedalero, porque ahí tenés que trabajar con tres manos, trabajas con los pies, la parte de bajo, viste, son todos sostenidos y memores altos, y después tenés mano izquierda que son acordes y mano derecha que son, eso todo lo hago, es como un don que desarrollé después de muchacho grande, porque ya te digo, estudié de muy chiquito música, pero nada que ver la música de bandoneón con el órgano, porque es un teclado completamente diferente. Muy agradecido por la gente de San Antonio y bueno, hasta cuando ustedes quieran, no hay ningún problema, vamos a ver que yo en este momento, casualmente, lo digo para que la gente se dé cuenta, porque hacía un ratito terminé con el servicio y ya iba para la casa de mi padre a darlo, y bueno, vinieron ustedes para hacer nuestra notita, no es que yo quiera hacer figuretti, no, de llamar a la gente para que venga, yo agradezco a ustedes porque yo sé que lo hacen por gentileza y porque me aprecian realmente, le agradezco todo el espacio, todos los momentos que pierden un ratito de tiempo para venirme a tomarme una notita en el colectivo y acá para la música, le agradezco de todo corazón y hasta cuando ustedes quieran... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!